¡Suscríbete! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo. Y hoy os traemos un tema que seguro que os aporta a todos aquellos que estáis ya empezando o afianzando vuestra dieta cetogénica. Y bueno, que creo que genera bastante controversia, por no decir dudas, a lo largo del mismo. Sería el tema de los frutos secos, ya que muchas veces tenemos esas dudas de cuáles nos aportan más nutrientes, cuáles tienen más fibra, qué opciones de frutos secos van a ser mejor alternativa cuando estamos haciendo nuestra alimentación cetogénica, cuáles son aquellos que debemos priorizar frente a otras alternativas que igual tenemos que consumirlas con cierta moderación. Sé que este tema os interesa bastante, por eso os recomiendo que os quedéis hasta el final, que no dejéis de escucharlo y que nos dejéis cualquier tipo de duda, sugerencia o cuestión que os pueda surgir. Además de agradecer de parte de todo el equipo todas las nuevas incorporaciones que tenemos en nuestros planes. Estamos muy agradecidos y nos hace muy muy felices, hablo en nombre de todos. Cada vez hay más gente que confía, que tiene la mente abierta y que decide aprender y romper un poco con toda esa información que muchas veces a los medios les llega la boca de hacer esas recomendaciones que supuestamente van a ser beneficiosos para nuestra salud cuando realmente vemos que muchas parecen ir más bien en contra. Así que gracias por confiar, por animaros a salir de vuestra zona de confort y notar los cambios y sobre todo mejorar vuestra salud. Y sin más, como siempre, arrancamos con el episodio de hoy que espero que os aporte, que os enseñe y que mejore vuestro proceso y vuestro día a día. Allá vamos. Bueno, como bien sabéis, los frutos secos en la mayoría de casos se utilizan como una opción de snack perfecta. Sí que vemos que a modo de tentempié, a modo de esos acompañamientos, pues pueden ser bastante interesantes en una alimentación cetogénica. De hecho, los que empezáis a hacer nuestro programa veis que los recomendamos en esas opciones de tomas entre horas en caso de que la persona pues tenga un poquito de hambre. ¿Por qué? Porque la mayoría de los frutos secos pues contienen más grasas saludables que carbohidratos. Entonces encajan perfectamente dentro de un plan o una alimentación cetogénica. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que no todos los frutos secos pues van a tener la misma labor y el mismo interés nutricional. Mientras que, por ejemplo, las nueces de macadamia nos aportan gran cantidad de grasa que pueden ayudarnos a mantener nuestra cetosis, pues otras tienen más cantidad de carbohidratos de lo que cabría esperar. Así que por eso consideramos de vital importancia este episodio y vamos a ir explicando estas cositas y estos conceptos un poquito más. ¿Por qué los frutos secos funcionan en keto? Esta es una gran pregunta. Bueno, pues porque por lo general, como ya sabéis, los frutos secos no tienen azúcares, son bajos en carbohidratos, son perfectamente compatibles para un planteamiento de alimentación vegetariana, vegana, paleo, cetogénica, low carb... Entonces, nos da muchas opciones y es un recurso pues bastante interesante para darnos una energía rápida y para aportarnos nutrientes esenciales y esas grasas que también tienen un alto valor nutricional. Los frutos secos son densos en nutrientes. Bien, pues están cargados de vitaminas, de minerales como el magnesio, el selenio, la vitamina E o incluso el manganeso. El magnesio, además, es un mineral que es vital y esencial para nuestro cuerpo ya que nos ayuda con la producción de energía, la síntesis de proteínas, el selenio también es interesante ya que actúa como un antioxidante y nos puede ayudar a fortalecer nuestro sistema inmune. Y el manganeso, que quizás menos conocido, ayuda en la digestión de las grasas y carbohidratos y también ayuda a regular nuestros niveles de azúcar en sangre. También los frutos secos son interesantes por el aporte de fibra. De hecho, esto es algo que a veces la gente no sabe, ¿no? Lo asocian a que es un alimento rico en grasas, pero sí que nos ayuda a poder reducir de alguna manera el recuento neto de carbohidratos. Se sabe que la fibra, de alguna manera, ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y reducir la inflamación y, por tanto, nos va a ayudar a prevenir el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. En este caso, la mayoría de los frutos secos tienen un alto recuento total de carbohidratos, pero también van a ser altos en fibra y esto al final permite que se equilibre. ¿Los frutos secos son fáciles de llevar? Pues, como veis, sí, son perfectos para poder tomar sobre la marcha, de ahí que sea un snack perfecto. Los podemos guardar en cualquier parte, en un bolso, llevarlos en la mochila, en nuestro escritorio de la oficina y, al final, como toma incluso anticipada antes de un entrenamiento para generar ahí mucho más combustible, pues nos puede venir de maravilla. Es importante también tener una cosa en cuenta, que los frutos secos, aunque son fáciles de llevar, también es fácil consumirlos en exceso. Entonces, muchas veces llevamos frutos secos encima durante todo el día y, bueno, a veces se nos puede ir un poquito a la mano. Entonces, también hay que tener en cuenta que, aunque sean nutricionalmente muy interesantes, tienen bastante energía y consumidos en exceso, pues igual también nos generan el efecto opuesto al que queremos conseguir. Siempre os diré que es importante que tengáis en cuenta el tamaño de vuestra porción y, así, los siguientes frutos secos también vamos a ir comentando los que son más bajos en carbohidratos, los más adecuados a la hora de hacer una alimentación cetogénica, pues son aquellos que podéis priorizar más y el resto, bueno, pues tenerlos como opciones más puntuales. Pero siempre que ajustemos las raciones va a ser interesante el poder tomarlas. Bien, os voy a ir nombrando algunas de estas opciones y las vamos a ir comentando y desglosando un poquito. Primera pregunta, ¿son keto las nueces de Brasil? Bueno, pues la respuesta sería que las nueces de Brasil son uno de los frutos secos más keto que podéis encontrar, ya que, bueno, pues va a ser muy interesante a nivel nutricional y nos aporta bastantes grasas de calidad. Por lo tanto, sería una opción perfecta. Son keto las avellanas también. Es un fruto seco que podemos tomar porque sería también muy interesante a nivel nutricional, es omega 3, y una opción interesante también para llevarla como snack. Lo mismo que las nueces de macadamia, que van a ser perfectamente compatibles y nos aportan bastante cantidad de nutrientes esenciales. Al igual que las nueces pecanas, que también puede ser una opción que nos sacie, que nos aporte esa energía rápida y que nos ayude en nuestro proceso. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Las nueces de macadamia nos aportan, pues, en torno a 21 gramos de grasa y 2 gramos más o menos de carbohidratos netos por cada 30 gramos. Las nueces de macadamia se componen de un 75% de grasa y del contenido total de grasa, 17 gramos, se componen de ácidos grasos monoinsaturados, que se sabe que reducen la resistencia a la insulina, los niveles de colesterol y al tiempo previenen la acumulación de grasa abdominal y de enfermedades cardíacas. Sabemos que también nos aportan magnesio, manganeso, potasio, selenio, que nos ayudan en el proceso de pérdida de peso, nos ayudan a reducir los niveles de presión arterial, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular y pueden actuar como agentes antiinflamatorios también. Por tanto, las nueces de macadamia pueden ser un ingrediente principal también y una alternativa estupenda para poder utilizar como snack. Las nueces pecanas se componen de un 70% de grasa en una porción de esos 30 gramos que vamos a tomar como referencia y en esos gramos contiene un gramo de carbohidratos netos por cada 20 gramos de grasa total y 3 gramos de proteína. Con lo cual, fijaos, aquí también hay una parte interesante. Los 20 gramos de grasa incluyen 12 gramos de grasa monoinsaturada, 6 gramos de grasa por insaturada y 2 gramos de grasas saturadas. Por lo tanto, contienen una alta cantidad de ácido oleico, que se ha demostrado que reducen riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, a la vez que mejoran nuestra salud inmunológica y reducen la inflamación. Las nueces de Brasil contienen 18 gramos de grasa, 4 gramos de proteínas y solo un gramo de carbohidratos netos. También van a ser interesantes, dado que son tan grandes en tamaño y solo consumiremos en torno a 6-8 nueces en una porción de 30 gramos. Y probablemente no sacien mucho. Tienen bastantes beneficios, la mayoría de ellos quizás me atrevería a decir que poco conocidos para nuestra salud. En un estudio que leí hace poco, hablaban los investigadores que se encontró que una sola porción de nueces en Brasil podía reducir los niveles de lípidos séricos como el colesterol y los triglicéridos. Y que también nos permitían aportar ese alto contenido de selenio que nos ayuda en la mejora de la función cognitiva, sobre todo en adultos mayores. Y que también nos puede ayudar a combatir el estrés ocivativo. Por lo tanto, puede ser una opción también muy interesante. Las nueces normales, bueno, pues en este caso contienen 18,3 gramos de grasa, 13,2 de los cuales van a ser poliinsaturados, 4,3 gramos de proteína y 1,9 gramos de carbohidratos netos por cada 100 gramos. En este caso, las grasas poliinsaturadas prevalentes en las semillas de girasol y el aguacate contienen ácidos grasos esenciales omega-6 y omega-3. Y se ha demostrado que estos ácidos grasos esenciales pueden mejorar los niveles de testosterona, reducen el riesgo de enfermedades cardíacas y de accidentes cerebrovasculares y pueden combatir también la inflamación. Como veis, las nueces, al igual que otros frutos ketos en esta lista de los que hemos ido comentando, contienen más beneficios para nuestra salud. En varios estudios ha visto que las nueces ayudan a los participantes en el proceso de pérdida de peso, también ayudan a reducir su riesgo de poder padecer cáncer y de prevenir el daño celular, con lo cual es muy interesante el poder consumirlas. En el caso de las avellanas, una ración de 30 gramos contiene en torno a 17 gramos de grasa, 4 gramos de proteína y en torno a 2 gramos de carbohidratos netos. Incluir las avellanas como una opción de tentempié saludable puede ayudar a beneficiar nuestra salud. En algunos estudios también se habla que las avellanas ayudan a reducir los niveles de colesterol sin afectar los niveles de colesterol HD, el que comúnmente conocemos como el colesterol bueno. Entonces, los frutos secos son una opción keto perfecta para disfrutar, pero teniendo en cuenta esa moderación de nuestras raciones. Porque, como veis, los que hemos comentado contienen los recuentos de carbohidratos más bajos de la lista, pero no son las únicas opciones que podemos consumir. Ahora vamos a ver otros ejemplos y vamos a valorar también sus concentraciones de grasa, de proteína y de carbohidratos. Por ejemplo, los piñones contienen 19 gramos de grasa, 4 gramos de proteína y 3 gramos de carbohidratos netos por porción. Hay que tener en cuenta que siempre que hablamos de una porción nos estamos refiriendo a esos 30 gramos. De esos 3 gramos de carbohidratos netos pueden no parecer increíblemente altos, porque podría ser el 10% de la cantidad diaria de carbohidratos si nos encontramos en el plan 30 gramos de carbohidratos por día. Pero aún así, si te encuentras en un plan 20 gramos de carbohidratos diarios, ahí estaríamos hablando de en torno a 15. Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Las almendras contienen 14 gramos de grasa total, 9 gramos de esa grasa va a ser mono y saturada, 6 gramos de carbohidratos totales y 5 gramos de proteína. Entonces, como veis, mientras que esos 6 gramos de carbohidratos suena alto, con 4 gramos de fibra dietética solo estamos consumiendo 2 gramos de carbohidratos netos. Por lo tanto, las almendras también consumidas con moderación pueden ser interesantes. De hecho, la harina de almendra, que es simplemente la almendra molida, es un elemento básico en muchísimas recetas keto, ya sean postres o recetas de cualquier tipo, incluso de panes. Entonces, la almendra se ha relacionado con una amplia variedad de beneficios para la salud y en muchos estudios también se ha demostrado que el consumo de almendras disminuye el riesgo de ataque cardíaco, reduce los niveles de colesterol, la inflamación y también nos puede ayudar en la bajada de peso. Los anacardos. Los anacardos tienen 12 gramos de grasa totales, más bajo que los 5 mejores frutos secos keto que hemos comentado antes en esta lista. También contienen 8 gramos de carbohidratos netos, por lo que deberían consumirse con moderación. De hecho, es uno de los frutos secos que me atrevería a decir que más nos genera el comer compulsivo, el querer un puñadito y querer repetir y querer repetir. Entonces, la moderación en algunos casos es hasta quedarnos cortos y que serían de consumo más puntual. Entonces, una de las formas más eficientes de disfrutar de los anacardos sin todos los carbohidratos es a través de la crema de anacardos, que al final nos permite reducir los carbohidratos de 8 gramos a solo 2 por esa porción de 30 gramos, a la vez que podemos disfrutar de un elemento con un sabor bastante beneficioso. Los pistachos tienen un poco menos de grasa, pero más proteínas que en general la mayoría de los frutos secos que hemos comentado antes. Una porción contiene 13 gramos de grasa, 6 gramos de proteína y en torno a 4,6 gramos de carbohidratos netos. De hecho, muchos estudios han demostrado que una mayor ingesta de pistachos puede reducir los perfiles de lípidos en la sangre y esto puede mejorar la salud del corazón. Entonces, aquí hay otro beneficio interesante asociado a este alimento. Dado que los pistachos, como veis, se venden con la cáscara puesta, es probable que comamos menos de ellos, que el hecho de tener que estar ahí abriéndolos, cerrándolos para comerlos, pues puede ayudarnos en el control de las porciones. De hecho, se ha señalado que el hecho de tener que descascarar este fruto seco disminuye el consumo hasta en torno a un 41%, o que creedme que es bastante. Entonces, si hablásemos de qué opciones de frutos secos pueden ser mejor para una alimentación cetogénica, pues situaríamos las nueces como uno de los frutos secos principales, pecanas de macadamia, Brasil, avellanas, piñones, estarían ahí a media escala y con opciones que ya empiezan a tener una cantidad de carbohidratos netos mayor, almendra, pistacho y el anacardo quizás sería uno de los que más, también para que esto lo tengáis en cuenta. ¿Y qué pasa con las semillas o pipas? Que esto a veces nos genera también esa duda. Bueno, pues al igual que los frutos secos, sabemos que las semillas están muy bien, que también las utilizamos como recurso en keto y que también nos permiten el poder molerlas en harinas, utilizarlas para recetas, se convierten en mantequillas, entonces hay un montón de opciones que van a ser más interesantes a nivel nutricional que otros. Aquí quiero comentar también los datos nutricionales de las más comunes, las semillas de chía, las semillas de sésamo, la linaza o semillas de lino y las semillas de calabaza. Vamos a ir viendo también todas ellas. Las semillas de chía tienen más o menos 1,7 gramos de carbohidratos netos por 8,6 gramos de grasa y 4,4 gramos de proteína. Esto las hace bastante interesantes. Las semillas de sésamo vemos que serían 3,3 gramos de carbohidratos netos, 13,9 gramos de grasa y 5 de proteína. También, bueno, no estarían mal, pero ya vemos que si lo comparamos con la chía, pues hay diferencias. Las semillas de lino sean 0,5 gramos de carbohidratos netos, que estarían súper bien, 11,8 gramos de grasa total, súper interesante, y 5,1 gramos de proteína. Yo una de las recetas que me suelo preparar cuando me apetece tomar pan suele ser con las semillas de lino precisamente y con claras de huevo y es una maravilla porque queda una textura que imita el pan brutal, que para un momento a lo mejor en el que te apetece disfrutar de estas alternativas, pues va a ser muy interesante y creo que nos da un aporte que al final nos hace sentir muy bien. Y es una herramienta súper saciante con una grasa de calidad y creo que es una opción que podemos incorporar con cierta frecuencia. Y las semillas de calabaza, también conocidas como pipas de calabaza, serían 3,3 gramos de carbohidratos netos, 13 gramos de grasa, de las cuales en torno a unas 6 van a ser omega 6 y 7 gramos de proteína. Como veis, bueno, pues este sería un poco el balance global de estas opciones. Es verdad que a nivel de pautas, que muchas veces también nos preguntáis, pues para poder tomar estas opciones, siempre os recomendamos que sea una opción ideal como snack, te tempie, aperitivo o como ingrediente que nos aporte ese valor o esa calidad nutricional en una receta. Pero siempre os diría que sigáis una serie de reglas básicas para poder llevar a cabo vuestra keto de una manera eficiente. En primer lugar, pues mantenernos alejados de los ingredientes sospechosos, de todas esas opciones que puedan tener elementos añadidos, sabores agregados, ya que estos ingredientes no solo aumentan el contenido de carbohidratos, sino que también van a ser increíblemente inflamatorios. Elegir siempre frutos secos crudos y sin sal. Al comprar mantequillas de frutos secos, pues buscar aquellas hechas con el ingrediente puro y que no tengan ninguna opción añadida, que tengan un alto porcentaje, si puede ser el 100% mejor en esta elección de frutos secos que hayáis escogido. También pesar vuestras porciones o tener una medida en número que os oriente, porque como hemos dicho, sí, son opciones muy interesantes nutricionalmente, pero consumidas en exceso son muy calóricas. Entonces, esto puede afectar, en este caso, a nuestra cetosis, a nuestro proceso o incluso al objetivo. Entonces, el comer sin control podría ocupar fácilmente la asignación de carbohidratos que ocupamos durante el día. También incluir variedad, ¿no? Aparte de incorporar estas opciones, tener un aporte de proteínas, de carbohidratos a través de verduras y las frutas cetogénicas, que sea óptimo para poder balancear nuestro plato y que sea mucho más interesante y más visual. Y también cuidado con las sensibilidades. Los frutos secos contienen un antinutriente llamado ácido fítico, que suele causar malestar digestivo en algunas personas. Y se sabe que este ácido causa problemas digestivos y que influye en la absorción de minerales, disminuyendo esa capacidad de que absorbamos bien el calcio, el hierro, el zinc en nuestro cuerpo. Incluso, bueno, muchas personas generan esa hinchazón, gases o problemas después de comerlo. Entonces, en estos casos, si hay algún fruto seco que nos genera esto, pues mejor emitarlo por completo. O de lo contrario, hay muchas personas que lo que hacen es consumirlos remojados, germinados o tostados y evaluar si así van a disminuir o no los síntomas. Entonces, como veis, son una excelente opción de aperitivo en una dieta cetogénica, una fuente brutal de grasas saludables, proteína y fibra dietética, y son relativamente bajos en carbohidratos. Es importante que recordéis, como hemos visto, que no todos los frutos secos son iguales que los que nos pueden resultar más interesantes. Pues pueden ser nueces de macadamia, pecanas de Brasil, avellanas, y luego, pues de manera más puntual, otros frutos secos como las almendras, pistachos, y los anacardos quizá con un poquito más de moderación, incluso si se apetece tomarlo en cremas de frutos secos. Ya sabéis que hoy día tenemos una gran variedad en el mercado que nos puede satisfacer y, sobre todo, tener en cuenta ese control que veíamos al inicio. Asegurarnos que en caso de comprar una opción de este tipo, estamos incluyéndola de manera natural, que no nos meten ni nos cuelan por ahí ningún elemento añadido. Y hasta aquí este episodio de hoy, en el que espero que sepáis un poquito más, después de haberlo escuchado sobre este grupo de alimentos, sobre los frutos secos que a veces nos generan esas dudas en nuestro proceso, incluso ese miedo, ese rechazo, es que son muy calóricos por todo lo que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida sobre el grupo de las grasas, ¿no? Y, bueno, pues en concreto también sobre este grupo de alimentos, que en muchos casos se ha demonizado. Entonces, no es irnos a los extremos, no es no consumirlos ni consumirlos en exceso. Como veis, hay opciones que nos van a dar mejores resultados que otras y se trata también de ajustarlos, de saber qué frutos secos debemos tomar de manera más puntual y qué frutos secos deben formar parte de nuestra alimentación diaria. Siempre ajustando esas cantidades es importantísimo. Y, como os decía, si manifestamos algún tipo de síntoma de malestar, tener en cuenta si todos los frutos secos nos los generan, si solo es uno en concreto, si haciendo estas herramientas de remojado, tomar los tostados, mejoramos o no. Y en caso de que solo nos pase con algunos, pues emitar esas opciones y sustituirlas por otras. Y también, bueno, pues esos pequeños tips asociados a las semillas, que también son muy interesantes como elemento graso en una alimentación cetogénica. Espero que toda esta información os sea muy útil, que la podáis aplicar y poner en marcha y que, como siempre, cualquier duda, sugerencia o cuestión nos la podáis dejar por la vía que más cómodos resulte. Y os animamos, pues como toda esa gente que ha empezado durante estas semanas sus planes con nosotros, a comenzar, a arrancar, a salir de la zona de confort y a mejorar vuestra salud y vuestra calidad de vida. Gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo episodio. Desde la consulta al mundo real traemos secretos que son vital con cada episodio al despertar que todo real me va a inspirar es cierto, real, la ciencia y sabor transforma tu vida e encuentra tu vigor consejos, recetas, comunidad, inigual en este viaje somos tu guía esencial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!